Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol del Gramey Yucatélicos En esta ocasión no tenía planeado hacer este video Puesto que realmente ni me había enterado Más que nada es unas cuantas cosillas sobre las noticias de Wakfu La más importante de ellas es lo del apadrinamiento El apadrinamiento era cuando tú inculcas a nuevas personas a jugar Wakfu Mediante un link, te conviertes como en su padrino Y había un juego que se llama el del TofuCast El cual esto de ibas avanzando en unas casillas si no me equivoco Y ibas ganando premios Ahora lo hicieron un poco más interactivo Pero antes de entrar en ello quería decir unas cositas sobre el canal Sobre los videos que quiero ir subiendo Los hablemos de, ya están a punto de acabar Realmente no considero que haya muchas otras cosas tan importantes en Wakfu Como para enseñarlas, para decir que son importantes para todos los jugadores Pero lo estaré checando Ya saben que martes y jueves el de Dark Souls Son los días que te voy a tratar de subir Dark Souls Los miércoles estoy pensando en un nuevo tipo de video Pero todavía no estoy seguro de como lo voy a llevar a cabo O a lo mejor y lo dejo como un día de descanso por así llamarlo Y no subir nada Y el viernes tal vez las guías a petición Aunque es un poco complicado Porque las guías a petición necesito crear un personaje y leviarlo Estoy viendo cosas del servidor beta para ver si lo utilizo para ello Porque la verdad es que muchos suscriptores me lo han recomendado Y tienen razón Me ahorraría esto de el tiempo que hago en leviar a los personajes Y los creo directamente y los muestro Es cierto que no tengo mucho dominio de los personajes de todas estas cosas Pero al crear un personaje y jugar con él Aunque sea un poco Pues voy viendo los combos que me gustaría realizar Y son los que expongo en mis guías Hacerlo en el servidor beta simplemente sería agarrar Subirle el nivel con el medio de las fichas Si no me equivoco si así funciona Esto de... Y pues sería ir a probarlo a Kanohedo O ir a probarlo en peleas Es... no sé No me tienta mucho la ilusión Como que no me encariño con ese personaje por así decirlo Y no me llama mucho la atención hacerlo de esta manera Así que todavía lo estaré viendo Eh... sin más vamos a pasar rápidamente a las noticias La primera de ellas es que Eh... hasta el 12 de febrero En las compras de 6 mil ogrinas Vas a llevarte el emote de... Eh... ¿Cómo se llama? Nube lluviosa gratis Esto de nada más para que lo tomen en colección Para esa gente que consume bastantes ogrinas Pues si querían comprar algunas cosas en conjunto Pueden aprovecharlo y con 6 mil de ellas se llevan el emote Pasemos a lo importante Apadrina a tus amigos Apadrina a tus amigos tiene premios Como dije este sistema de apadrinamiento Que... eh... es... Que tú des a conocer Wakfu a más gente Por cierto para los que no sepan Estos personajes son de las mini Wakfu Son unas... unas pequeñas series muy divertidas Búsquenlas en Youtube si quieren Están muy muy divertidas Sobre todo este personaje Eh... cuando asisten a... al... ¿Cómo se llama? Al concurso de Draw Paws Una cosa por el estilo Está muy muy divertida Eh... sobre... y este... Salida sobre todo Y de ahí salen los que están en el calendario de adviento Bueno sin más ¿Qué ganas con que un compañero tuyo Gane apadrinamiento? O sea 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 su padrino Eh... vas a ganar el 10% de todas las ogrinas Que él compre Es bastante OP esta manera de apadrinamiento Porque si una persona compra Eh... para estar en el booster pack Y tener sus bonus Todo esto pon tú que se abone En mi caso eh... yo normalmente Normalmente digo porque últimamente no lo he hecho Es gastar 150 pesos mensuales Que son creo que 6 mil ogrinas Si yo eh... fuera apadrinado por alguien En Wakfu esto de esas 6 mil ogrinas Él ganaría 600 Las cuales no son nada despreciables Y así sucesivamente Por lo visto no hay un límite En el apadrinamiento Entonces puedes apadrinar a tantos A tus amigos Y todo tipo de personas Si no me equivoco Esto de no hay un límite en ello Entonces vas a ganar 10% por cada uno de ellos No está nada que nada mal También nos dicen al final No voy a leer que esto de en esencia todo También nos dicen al final Que el juego de TofuCast va a desaparecer Ahorita le vamos a dar una vista Y que tenemos hasta el 15 de marzo para ello Pero vamos a descubrir Cómo apadrinar a nuestros compañeros Si le das click como dije Como lo mostré aquí En el último renglón Que descubre el nuevo espacio De apadrinamiento de amigos Que comienza ahora mismo Entras a esta página Si no te has logueado Te va a pedir que te loguees Y ves esto de las cosas que vas a hacer Por ejemplo Cómo funciona Pues es fácil Te has 3 opciones Enviar emails a tus amigos Compartir un enlace de tus amigos Que es lo que yo voy a hacer En la página de Facebook Y compartir en las redes sociales Perdón Esta es la que voy a hacer Y es fácil Tus amigos han recibido Un click en enlace Cada uno de ellos Crea una cuenta Que los vincula a ti De manera permanente Entonces creo que esto define Que solo los personajes Con de nueva cuenta Las nuevas cuentas Son consideradas Para hacer apadrinamiento Y está cham Te da con cada compra Que realicen tus amigos Hayas apadrinado Recibirás una cantidad De determinada de adrinas En función Es ilimitada Como dice Es prácticamente cualquiera Entonces le voy a Voy a invitar a mis amigos Le doy click Ya me loguee Acá es donde te pide Que te loguees Y te dice Hazte apadrinar tus amigos Blablabla Y este es el link Con el cual yo puedo Apadrinar gente Lo puedo hacer Por medio de Twitter En cuenta de Google Con Facebook Y aquí le puedo enviar Esto de mensajes Específicos A las personas Si conozco su dirección De email Le pongo el nombre Y remitente Ya saben Acá ya está Que predefinido El que te quiero Apadrinar Por así decirlo Pero sin más Esto de la verdad No estoy seguro Cuanto funciona Aparte yo te voy a dar Las estadísticas De los Que hayas De los personajes Que hay De los amigos Perdón Que es De los cuales Seas apadrinos Y la suma total De adrinas Que hayas ganado Así que la verdad Es que está Bastante interesante Sin más Yo voy a publicarlo Como lo tenía Acá ya medio preparado Le dejaré esto Por aquí No se si funcione Con la gente Que ya juega Y si no Pues para los nuevos Jaja Le quería ponerle Algo extra Del Padrino No Padrino Puyol A ver Vamos a ponerle Ya Y pues No voy a ver Cómo funciona Le quiero dar Clic De hecho Me linkea Directamente Wakfu.com Creo que Es una manera De dar a conocer Wakfu La verdad Es que está Bastante bien Y espero Que jale Mucha gente Y la gente Que le esté Invitando a sus amigos Los Los apadrine Esto de Si tienes que Crear una cuenta Nueva Es solo Para gente Nueva En el juego Así que Es Es complicado Lo de Que una persona Nueva Gaste dinero En Wakfu Pero Con el futuro Puede ser Que consigan Algunas Ogrinas De sus amigos Si es que Les interesa El juego La verdad Está bastante Interesante Aunque Esto podría Resultar En multicuentas Para otras Personas Crearse una Cuenta nueva Que hace mucho Que querían Hacérsela Y al Meterlo Ogrinas A una cuenta Pues su cuenta Principal va a Recibir Ogrinas La cual No está Nada mal Pero pues Como ya Tengo personajes Muy Definidos Sin cuentas Muy Levelía Ya No creo Hacerme Otra cuenta La verdad Lo dudo Mucho Y empezar Desde cero En Wakfu Sería interesante Pero no No tengo Tanto tiempo Lo otro Que quería mostrar Voy a verlos Por primera vez Con ustedes Le dan a Comunidad Y le dan Al TofuCast Es el juego Que va a desaparecer Que la verdad Es que no Tenía ni idea Elige tu tablero Invita amigos Y consigue Ajá Esto es lo del apadrinamiento Le damos a jugar Estos son los regalos Que parece ser Que hay Ok Y tengo un TofuCast Me imagino Que consiguen Más Tofu Con cada amigo Tenemos estos regalos Un taco Yo quiero Ah no es un perrito caliente Yo quiero un perrito caliente Y algunos dulces De prospección No está mal Son Regalos Uy Emotes Mascotas Drago Bubis Ah Drago Gugi Drago Gib Drago Gibus Ah yo Leí mal Mal pensado De 2-0 Bueno si más Vamos a darle A cualquiera Casilla Y Me dan Una pócima De pompota No está mal Y Como consigo Más TofuCast Como invitando Amigos A Wakfu Si no me equivoco Si Y así podríamos Utilizarlas El 15 de marzo Va a estar el juego Disponible Así que Pues gente Díganle a todos Sus compañeros Que no jueguen En Wakfu Que traten de conocerlo Es una Experiencia bastante Diferente De los juegos en línea Y a mi punto de vista Muy agradable Ya por allá Pueden mencionar Que ahí está El tío Pushol Con sus videos De Wakfu Para que puedan Saber un poquito más De este inmenso mundo Que han creado La gente de Ankama Que es muy bueno Lástima Insisto Cada vez que hablo bien De él Tengo que hablar mal De él Igual Que está muy desatendido Sin más Esto por este video Espero que lo hayan disfrutado Y que les haya informado Un poquito más Sobre este sistema De apadreamiento Que la verdad Ni yo lo utilizaba Puesto que no lo No lo veía tan Beneficioso Ahora Con esto de las sogrinas La verdad es que resulta Muy muy beneficioso Así que no está nada mal Recuerden que pueden seguirme En redes sociales Tanto Twitter como Facebook Donde normalmente publico Los links de los videos Que voy subiendo Al canal de YouTube Así como en el Twitch Donde normalmente vamos a hacer Los streams de Level y ayuda a suscriptores Estas semanas Van a estar un poco más Flojitos Por el hecho De que no tengo héroes La verdad Espero poder hacerlos Ahora la próxima semana Para definir Los 5 videos diarios Que quiero hacer Ya saben Entre el de Wackfootball De Dark Souls U otro juego Que me nazca Pero por el momento Lo voy a dejar así Y a lo mejor Y dejo un día de descanso Lo platico más En los streams Y cosas con ustedes Yo fui Vene Capuyol Y nos vemos El próximo video Adiós Adiós